el trío este es el primer role play que grabamos para el sonido al peor que viene Guillermo Medina y Manuel Luis sin razón toda tu gente toda tu gente te apartan de mi querer pero tú bajas la furente bajas la furente si por la calle me ves porque no tengo caudales tú misma que haces traición y me clavas cien puñales y me clavas cien puñales en mitad del corazón por el santo crucifijo que está puesto en el altar diles que tienes un hijo que es mi retratro cabal que es mi orgullo y mi fortuna que es mi razón de vivir que te lo trajo la luna que te lo trajo la luna aquella noche de amor por el santo crucifijo que está puesto en el altar que es mi orgullo y mi fortuna que es mi razón de vivir que te lo trajo la luna que te lo trajo la luna aquella noche de abril aquella noche de abril que te lo trajo la luna que es mi orgullo y mi fortuna y también de abril que te lo trajo la luna que te lo trajo la luna